hola amiga hoy vamos a realizar esta cuello circular o bufandas circular como queráis decirlo los materiales ahora os digo que necesitas espero que os guste y que os sea fácil la labor venga vamos a hacer este cuello y yo voy a hacer un segundo pero solo voy a grabar a la primera vuelta de cómo se realiza y luego de este mismo cuello hoy voy a enseñar cómo hice la la banda esta entonces vamos a hacer yo hice 65 cadenetas pero aquí lo que tenéis que hacer realizar es saber cómo lo queréis de ancho el cuello si lo queréis que no se pegue mucho en el cuello o que esté más abajo yo en verdad no lo quiero que se pegue mucho a mi cuello y el puesto 65 cadenetas mi hija lo quiere que esté más pegado y le dice lo estoy haciendo de 55 cadenetas 55 puntos vale y una vez que hagamos los 55 bueno perdona vaya a necesitar yo voy a utilizar he tenido que comprar tres bobinas de 100 gramos y voy a utilizar marrón beige y azul marino en este trabajo voy a tener vaya a trabajar dos vueltas de beige 2 de marrón 2 de azul marino beige marrón azul marino y beige vale la última vez el que más gasto el beige pues y la grosor de mi hilo es de 5 milímetros vale de 5 milímetros y me pedían este ganchillo está esta lana me pedía un 6 y medio yo estoy utilizando un 9 la aguja número 9 quiero que esté bofo que esté tiernita la bufanda un botón o dos según queráis ahora os diré porque dos y una aguja colchonera vale perdonad que me quería ya poner una vez que realicéis la cadeneta tenéis que verificar una vez que la hagáis del largo que queráis eso es el largo que queráis si queréis yo humido está pero voy a medir la cadeneta mide 55 vale con 55 puntos el mío mide 69 con 65 puntos ya la medida que queráis yo la quiero un poco que no pegue mucho al cuello es que soy calurosa y no me gustan los cuellos que se me peguen que no me gusta vaya entonces de 55 a una anchura que está bien 55 centímetros vale o 69 como queráis la mía de 69 y ahora tenéis que verificar una vez que hagáis toda la cadeneta los puntos que no te retorcía la cadeneta y con el punto del nudo que empezamos ahí hacemos un punto deslizado para ir dejando a menos perfección un punto deslizado tiramos de del hilo y ahora la colita de haber empezado vamos a ir escondiéndola sin que tejemos subimos con dos cadenas 1 y 2 ponemos una lazada voy escondiendo esto y en el primer punto hacemos metemos hebra sacamos la lazada y cerramos la lazada y cerramos lazada siguiente punto tenemos tres aquí y cerramos lazada así todo el trabajo todo el trabajo va a ser así pero ahora voy a enseñar cómo identificar qué trabajo cómo va a salir qué motivo va a salir del punto vale lazada y ahora nos vemos aquí bueno hemos llegado aquí al final entonces lazada el último punto que lo tenemos aquí lazada y cerramos y ahora a donde hicimos las dos cadenas nada más empezar en el tercero hacemos punto deslizado y ahora para subimos otra vez con dos cadenas damos la vuelta de trabajo y como veis mira el motivo se ve la espiguita veis la espiguita la tenemos aquí igual que aquí la tenemos lo tenemos aquí abajo y nuestro trabajo va a ser siempre buscando la espiga de aquí esta espiga que que vemos aquí vamos a hacer el punto vamos a hacer la lazada y vamos a coger la espiga de abajo el primer punto que veáis nada más empezada la vuelta vale desde el primero la espiguita veis la espiguita la cogemos la hebra de abajo sacamos lazada y así en todo veis tenemos aquí que normalmente haríamos así o cogeríamos una hebra de aquí según lo que hay pero este motivo de hacer la lazada pues sale la espiga aquí en este lado espiga v como digáis la veis esto pues vamos a cogerlo la hebra por abajo la de abajo no he hecho la lazada perdón lazada la hebrita esa lazada y cerramos lazada la espiguita esa la hebra de abajo como veis es fácil eso lo voy a identificar en todas las puertas sin base todo el trabajo ahora os enseño el cambio de color y ya está y ya nos vemos cuando pongamos la banda ya la relación es la que queráis hacer de colores y la cantidad y la anchura que vosotras queráis eso ya depende de vosotras ahora yo mido la anchura mía de mi bufanda del cuello y vosotras la reírse ahí así o lo hacéis más menos gruesa como deseáis la espiga y ya está y ahora veis que se está viendo ahora por aquí ya la espiga ese es el motivo que vamos a tener de nuestro cuello y ahora cuando le damos la vuelta saldrá otro por este lado entonces esta bufanda es reversible por eso he dicho dos botones porque le podéis poner dos botones uno aquí y otro aquí y tenéis reversible es reversible si queréis yo no quise hacerlo bueno ahora nos vemos la espiguita que está aquí la hebra y la espiguita se ve claramente en todo el trabajo vamos a ver eso estoy llegando al final la espiga pasada y cerramos el último punto para que lo veáis veis la espiguita ahí con la uve como dicen otros y lo mismo 1 2 al tercer punto hacemos punto de alisado y este punto de este punto de este cuello otro que hice con otro punto quedó muy bonito el punto de alisado y este no me gusta no me gusta porque ahora lo voy a descose o lo enseño porque vamos a hacer la banda aquí dentro de este cuello entonces no me gusta cómo queda y como no me gusta por eso como hice la banda digo como vamos a juntar ahora este hilo con este hilo pues lo suyo escondiendo la hebra sin que vayamos tejiendo pues no yo no en este es tiramos de la hebra veis bastante veis tiramos cambiamos de hilo ponemos el otro cortamos la beige y así es todos los trabajos vamos a ir cortando y poniendo y ahora por lo lógico es que vayamos escondiendo la hebra subimos con dos cadenas damos la vuelta al trabajo para buscar la espiga veis ya no ha salido aquí y ahora va a salir la otra espiguita esta nos va a salir por el otro lado entonces le damos la vuelta para buscar la espiguita esa y lo suyo es que vaya escondiendo la hebra pero yo pensé que no que no porque como yo iba a poner la banda y no me gustaba cuando junto esto se nota mucho la junta no me gustaba digo bueno pero para qué voy a ir escondiendo la hebra si yo voy a poner una banda pues lo que hago es hacerlo un nudo ahí a las dos peras lazada espiguita la primera nada más da la vuelta espiguita y ahora veréis cómo sale otra irreversible esta bufanda porque el motivo se ve en los dos lados igual vale y entonces pues es lo que estaba diciendo podéis ir escondiendo la hebra así que vaya a ir tejiendo o hacer lo que he hecho yo yo lo he hecho un simplemente un nudo y luego corto el exceso de hebra como voy a poner la banda porque no me gusta cómo se junta aquí el punto se ve muy feo en cambio otro punto que hice de otro cuello no se notaba pueda ponerle la banda pues no se va a ver y no tengo porque está escondiendo la hebra no me hace falta entonces ya busco la espiguita espiguita la hebra de abajo vale y ahora veréis cómo se va a ir viendo en los dos lados lo mismo veis aquí ha salido y aquí también lo tenemos en los dos lados vamos a tener el mismo dibujo y es fácil de identificar este motivo porque cada vez que de ahí terminé y tenéis que dar la vuelta la voz y buscar la espiga la espiga y ya sabéis cuál es la vuelta que os toca y ya está y así ya que vais cambiando yo voy a hacer dos vueltas de cada color entonces mi trabajo es uno beige luego azul marino marrón luego he hecho beige marrón dos vueltas 2 de beige 2 de marrón 2 de submarino beige marrón a submarino y he terminado con beige vale y esa es la relación que tengo voy a hacerle de trabajo y bueno y ahora os enseño cómo cómo se pone el botón y cómo se hace la banda aquí ya he terminado con dos vueltas de submarino y ahora vamos a cambiar marrón pero es solamente porque para que veáis que es igual no tiene más historia que todo el momento es lo mismo hacemos así tiramos del azul y ya he dicho que aquí ya corta y el hilo y si queréis va escondiendo por aquí el trabajo y si no lo que yo he hecho un nudo entonces vamos a ir tejiendo yo lo voy a dejar ahí porque voy a hacerle un nudo y ya está y ahora otra vez lo misma la misma operación tiramos de la suma misma que esté prieto y hacemos el nudo escondemos la hebra como queráis subimos con dos cadenas 1 y 2 damos la vuelta y buscamos la espiga veis la espiguita ella tiene aquí una espiga aquí otra aquí otra submarino y ahora va a salir otra en cuanto hagamos ésta saldrá la otra espiga la otra de azul marino saldrá entonces las dos cadenas y la espiga lazada y la hebra de la espiguita de abajo lazada de cerramos y se va a ir viendo la otra va a salir la otra en cuanto terminemos con esta vuelta ay pues perdón perdón estaba haciendo con azul marino es que la submarino no quiero cortar todavía porque es que no sé si voy a seguir con azul marino con otro color porque esto es otro cuello quiero solo probar perdón no hagáis caso a lo que he hecho antes dos cadenas espigas hacemos aquí y lazada espiguita 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 y ahora nos va a salir ya tenemos una ay perdón esta no es la espiga aquí está nos va a salir la otra espiga de azul marino ve que está saliendo ahí estáis viendo no igual que está aquí aquí el motivo se va a ver por los dos lados y esto no os preocupéis podéis hacer como he dicho un nudo un nudo y cortamos luego el exceso y como la banda lo va a esconder tanto el punto de lisa como esto pues ya está no tenéis que estar luchando y esta banda y esta banda lazada espiga de abajo hebra de abajo lazada sacamos esto no tiene más historia que esto vale y ahí se va viendo el motivo está por los dos lados igual los dos lados y ahora vamos a hacer botón la banda y el botón bueno pues este es mi cuello de 65 cadenetas el otro no lo he terminado entonces por eso he descocido el S para que veáis la junta de este cuello como que no me gusta veis que es un punto de lisao que queda feo en cambio otro que hice con otro motivo con otro motivo de punto quedó muy bonito entonces a la vez que he hecho eso he ido poniendo los nudos veis los nudos le he cortado su hebra nudo de submarino marrón y se ven los nudos y ahora con la banda se esconde todo y ahora os voy a enseñar mi banda tiene 7 centímetros la anchura de mi bufanda que yo recuerde la anchura una vez que sea circular es de 38 centímetros vale 38 y la anchura 23 de 23 centímetros la anchura de esta banda tiene 7 centímetros o 9 voltas entonces es muy fácil de realizar tenéis que realizar 30 cadenetas una vez que la hagáis las 30 cadenetas pues vamos a introducirlo por aquí yo voy a enseñar como lo hice solamente en esta vuelta y se acabó tenéis que estar que estáis derecho toda la cadeneta que está derecha como lo hicimos con el cuello y hacemos un punto de lisa en el mismo nudo porque lo hacemos en el mismo nudo pues para no tener tantos motivos ahí estropeados pero esta y lo tiene que pasar por aquí ahora lo pasaré y un punto de lisa y la colita de esta la vamos a ir escondiendo subimos con una cadena y hacemos medio punto en el siguiente punto enseguida y la colita la vamos a ir escondiendo así que vayamos medio punto o punto alto como queráis medio punto y para poder trabajar bien es solamente que le vaya a ir dando la vuelta a la cadena vamos a tejer en circular como hemos hecho con el cuello vamos dándole la vuelta así y vamos tejiendo vale ahora nos vemos aquí medio punto punto alto como queráis eso es al gusto de vosotras yo le di ocho vueltas o nueve no me acuerdo siete centímetros de anchura la que la hay más gruesa la hay más gruesa no hay problema y ya está ahí ya es hasta llegar aquí que hacemos punto de lisa en la cadena bueno ahora no aquí me falta el último punto hago el punto medio punto y a donde subimos la cadena que está aquí la veis hacemos punto de lisa un punto lisa volvemos a subir con cadena que conseguimos con esto pues no tener costura y de todas formas vais el botón aquí así en gurruñir apenas se aprecia subimos con la cadena y seguimos y ya está seguimos el siguiente punto hacemos medio punto así hasta que hagáis los siete centímetros de anchura o más lo que queráis lo podéis hacer con punto alto con medio punto como queráis vale cada vez que llegamos aquí subimos con una cadena si hay un punto de lisa con la cadena y apenas se aprecia la junta ves que no se aprecia que está aquí y no se aprecia bueno pues voy a desbaratar esto y voy a enseñar el botón bueno pues nebramos en una aguja hacemos un nudo aquí verificamos toda la imperfección a esa que he dicho antes que teníamos tanto la junta el punto deslizado hoy con las niñas que vos están pegando como el punto deslizado como los nudos esos que yo he hecho aquí pues lo vamos a esconder con la banda y ya pues verificamos que quede todo bien bonito metemos la aguja por aquí no por la banda por aquí para el nudo ese que se quede debajo de la banda paso por aquí choque la hebra ahora verifico donde quiero poner botón por eso ahora os digo como porque veo que está en el medio lo meto por aquí y ahora es cuando os digo que si queréis poner un segundo botón ahora vamos a atravesar todo lo que trabajo desde aquí a aquí y ahora es cuando tenéis la oportunidad de poner otro botón en el otro lado haciendo así y ya tenéis botón por los dos y es reversible la bufanda yo no quiero así que la voy a hacer así mi hija si lo quiere o sea que como la bufanda de mi hija no está terminada que está ahí sin terminar esto lo he descosido para que lo veáis como se hace y ya está y pasa los nudos el botón es aparte queda una decoración muy bonita estamos poniendo la banda bastante firme y no se va a mover y todas las imperfecciones esas no se van a ver nunca ni los nudos ni el punto deslizado mis sobrinas están ahí abajo jugando están dando una guerra con el perro bueno pues ya está ya hemos dado vueltas suficientes y ahora yo termino la costura de esta forma todas mis costuras ya terminan igual aquí veis esto lo meto introduzco por ahí y lo hago suelo hacerlo dos veces tiro bastante y así aquí he pasado algo y quiero que se quede bien espera bueno solucionado ya cortamos y el resultado escondemos la imperfección a esa del punto deslizado que no es tan bonito y aparte no tenemos que estar luchando con la hebra mientras estamos tejiendo de esta forma yo lo tejía y cuando lo veía por aquí la hebra y no me gustaba de esta forma pues le hacen los nudos y se acabó y espero que os guste y es muy fácil de hacer y rápido venga ahora os enseño como ha quedado colgado en una percha y ya está bueno este es el resultado del cuello es rápido de hacer no tiene ninguna dificultad y si tenéis alguna duda más que me preguntéis que yo enseguida os responderé aquí sale una y sale en otros tutoriales de otras cosas por si queréis ver algo más mío venga muchas gracias por verme y hasta pronto chao